En Radio Universal, Vio Innova, una empresa comprometida con el medio ambiente y el deporte. Repuestos Marchand, una voz autorizada en el mercado automotriz. Frimac, líderes en el sur del país en implementación de equipos para gastronomía. El vehículo de tus sueños está en AutomotorAlexisAutos.cl. La Cuadrada Pizza, una explosión de sabor, la única cadena 100% regional. Carven, todos los repuestos para su camión Ford Cargo y Volkswagen. En Grafix Sur Temuco, presentan La Marraqueta Crujente, el podcast de Pasión de Multitudes, con Guillermo Gómez y Benjamín Espinosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Marraqueta Crujente, el podcast de Pasión de Multitudes, acá en la Radio Universal. Como siempre, de lunes a viernes, pasadito a las 8.40 de la mañana, hoy me encuentro como el reggaetón, ultra solo, ¿no está? Benjamín Espinosa, le mandamos saludos, se reincorpora a La Marraqueta Crujente para el próximo lunes, cuando estemos analizando, esperemos, un triunfo de Deportes Temuco sobre Deportes La Serena, partido que se va a disputar el día de mañana, sábado, a las 18 horas. Por supuesto que va a ser transmisión de Pasión de Multitudes, acá, en la Radio Universal, en la 94.7 FM, para todo el gran Temuco, Freire, Pitruvquén, Padre Las Casas, y su extensa red de emisoras en Mayeco, Cautín, y la provincia de Valdivia. Hoy estamos mentalizados, estamos concentrados para traer la actualidad del cuadro de Deportes La Serena, un elenco papallero que se encuentra puntero, es el líder del campeonato. El cuadro serenense ha obtenido 10 de los 12 puntos probables del campeonato, está invicto, es uno de los dos equipos que no ha recibido derrotas en las primeras cuatro fechas, junto con su compañero de punta, Deportes y Quique. De hecho, La Serena está sobre los dragones celestes, porque tiene un gol más, en la diferencia de tantos, a pesar de que ha convertido dos goles menos que Quique. Los dragones han convertido nueve goles, y al cuadro papallero, tan solo siete, pero solamente le han marcado uno, al elenco del argentino Juan José Lubera. Las novedades principales del cuadro serenense en esta semana, es el cierre de su último refuerzo, a pesar de los medios de la cuarta región, que pedían un volante ofensivo para el cuadro serenense, también, lo desglosado, lo comentado por el entrenador Lubera. Sin embargo, trae un defensor central, que en la última temporada estuvo en Santiago Morning. Nos referimos a Matías Navarrete, ya el ex Calera, con quien obtuvo el ascenso a primera división en el año 2017, ex Deportes Temuco también, Unión Española y San Luis de Quillota. Dan con esta incorporación cerrada la época de contrataciones, a lo menos dentro de esta primera rueda. Recordar que, para la segunda etapa del campeonato, para la segunda rueda, también, dentro de las primeras cuatro fechas, se pueden incorporar nuevos jugadores. La semana serenense estuvo marcada por el empate obtenido en condición de dueño de casa, frente a Rangers de Talca. Cero a cero. Ya, un estadio La Portada, que fue testigo de este encuentro, con cinco mil personas en las tribunas. Cifra de público bastante buena, pero que no le gustó al presidente del cuadro papallero. Nos referimos a Cristian Contador, quien incendió las redes sociales con sus declaraciones para una radio amiga, para la radio Guayacán, de la cuarta región, el programa Vistazo Deportivo. ¿Quién manifestó lo siguiente? No hay un fiato, quizás, uno ve después de tres fechas, siendo puntero, que el horario no es bueno, las 18 horas. Probablemente, para muchos, no es tan fácil asistir. Pero yo creo que no hay más de cinco mil personas. Extraño, dice, es curioso, a veces hay más público cuando hay problemas que cuando nos está yendo bien. Es curioso. Indicó Contador, lo cual cayó pésimo en la hinchada de la Serena. Recordemos que Cristian Contador es presidente del cuadro papallero contar del 2018. Es apuntado como uno de los responsables del último descenso de primera a primera vez del cuadro papallero. El mal manejo con los últimos entrenadores también que ha tenido la escuadra serense. En fin, no cayeron bien las palabras del presidente. Y sí, los controlados, los cuatro mil novecientos cuarenta y dos personas, puede ser que no sea el público óptimo para un partido. Pero recordemos también que las programaciones las realizan en conjunto a NFP y TNT Sport. Entonces, no es culpa, creo yo, de los propios hinchas y forofos serenenses, sino que también un lunes a las dieciocho horas es un día de trabajo, es un día de estudio y cuesta bastante que la parcialidad de cualquier equipo le ha pasado al propio Deportes Temuco acá en el Bicentenario Germán Becker convoque un porcentaje mayor de hinchas en día de inicio de semana. Así que continúa la polémica, también la relación entre Felicevic y el cuadro de La Serena, que contador no tuvo también mucha mucho tino para explicar, aunque él negó todo tipo de vínculo con el empresario deportivo, pero hay contratos del propio Deportes La Serena que vinculan a este empresario con el club. El partido en sí, ya que estuvo marcado también por algunos errores arbitrales, era que no en esta división, de hecho, pitó Manuel Vergara muy cuestionado, ya que no cobró a favor del cuadro serenense una mano de Ignacio Caroca dentro del área. Así que al debe el arbitraje una vez más Deportes Temuco también lo ha vivenciado. El arquero argentino de Rangers Jair Bonin fue también figura de este encuentro al sostener el empate a cero con dos claras tapadas de gran nivel. Lo que sí criticó la parcialidad serenense a los dirigidos de Luvera fue que el cuadro papallero se quedó con un hombre más ya por prácticamente 58 minutos a los 32 fue expulsado el propio Ignacio Caroca que ya lo mencionábamos hace un rato por planchazo de Richard o sobre la pierna de Richard Paredes ya así que un empate insistimos que dejó con gusto amargo la parcialidad dueña de casa ya pero ojo en la segunda etapa en dos oportunidades Alfredo Ávalos exigió a Zacarías López volvió el portero y capitán serenense a la titularidad perdón cuestión que viene explicada en la conferencia de prensa de Juan José Luvera que vamos a pasar a revisar en un instante más ya que también generó un poco de polémica respecto al buen rendimiento que estaba obteniendo y consiguiendo el portero Ergin Sangüesa quien partió siendo el guardaballas titular del cuadro Granate a los 77 minutos la Serena volvió a colocar a prueba al arquero Bonin tras un remate de Maximiliano Guerrero y ya cerrando el partido le saca un cabezazo a quemarropa a Juan Sánchez Sotelo ya con esto sentencia el 0-0 definitivo ya y también no cobró el árbitro Vergara sobre el final del encuentro una mano penal de Leonel Altamirano así que también el cuadro serenense sufrió los embates y de los del mal arbitraje del cuarteto referil de hecho la la cuenta de Twitter de Deportes La Serena fue también bastante lapidaria doctor hablaba de doctor House de doctor Chapatín de todo está estaba muy caliente el CM tuitero el community manager del cuadro de Deportes La Serena a continuación pasamos a escuchar declaraciones de el entrenador papallero precisamente Juan José Luvera sobre primero qué explicaciones tiene sobre este empate obtenido ante el cuadro de Dalcio Giovannioli con un adversario de mucha experiencia con muchos jugadores de mucha experiencia no hay excusa tuvieron muchos minutos con un hombre menos noté el equipo a lo mejor un poco ansioso apresurado nos faltó pausa nos faltó tener más paciencia que en los momentos que tuvimos paciencia del partido fueron donde aparecieron situaciones claras de gol no nos olvidemos que es un campeonato muy difícil no nos olvidemos que de 12 puntos estos muchachos han sacado 10 otros futbolistas hay que estar tranquilos es un campeonato largo y difícil y tenemos que transmitirle tranquilidad por ahí hoy nos faltó más que nada el finiquito porque tuvimos posesión tuvimos llegada hasta en el área chica finalizamos entonces no lo pudimos concretar el gol nos faltó el gol hemos hecho un gran partido y ante un rival durísimo durísimo donde Chico vino despacio donde hubo dos propuestas claras un rival que vino a despreciar el balón otro que vino a querer el balón a jugar como lo hace nuestro estilo y y el equipo durante mucho tiempo lo hizo bien fue algo rudo Juan José Lubera al hablar sobre el el planteamiento de Darcio Giovagnoli un rival que despreciaba el balón ahí entró durísimo el entrenador serenense sobre el volante ofensivo que los medios pedían los hinchas pedían y que incluso el propio cuerpo técnico esbozó necesitar y que no le trajeron los dirigentes esto respondió el entrenador argentino de la Serena Juan José Lubera con respecto a temas de volante ofensivo o lo que pasó ya está hay que mirar hacia adelante ahora pensar en Temuco que es un rival difícil y preparar una semana corta donde tenemos que recuperarlos bien a todos donde tenemos que seguir trabajando lo bueno que se hizo y corregir por donde nos faltó hoy y nada más paciencia tranquilidad y a seguir mirando hacia adelante Da por cerrado el tema entonces del volante ofensivo el entrenador trasandino tampoco estuvo ajeno y exento de opinar sobre las polémicas del arbitraje aunque el entrenador serenense fue un poco más frío que los medios y los hinchas de la cuarta región La verdad que mi postura es nunca caer en la crítica sobre un ser humano donde tiene que decidir en muy pocos segundos en décimas de segundos situaciones obviamente que los dos fueron penales pero no voy a criticar al árbitro ni al equipo arbitral más cuando no hay VAR que no tienen la ayuda de la tecnología que para eso si sirve el VAR pero es arbitrado dirigido jugado entrenado siempre lo digo por seres humanos se pueden equivocar como no equivocamos Los medios serenenses también estuvieron algo quisquillosos con el entrenador porque vieron que durante el partido ante los talquinos los balones detenidos no fueron tan bien aprovechados esta fue la respuesta del estratega trasandino hubo muy buenas jugadas de corner corto donde el rival se metió todo a defender y teníamos que sacarla hemos conectado muy buenos corners o muy buen balón parado en el primer tiempo y como usted dice a veces hay tomas de decisiones que son equívocas los jugadores también resuelven en muy poco tiempo no es que siempre voy a defender a mi futbolista en este caso lo hago porque amerita por ahí equivocamos los caminos apresuramos tenemos muchos jóvenes no hay excusa de hoy con un hombre menos otro de los puntos llamativos del partido ante Rangers de Talca fue la incorporación como titular y como capitán después de tres fechas disputadas de Zacarías López recordemos que el guardabaya serenense había sufrido una lesión que lo tuvo largo tiempo fuera de las canchas y Lubera tomó el riesgo y no solamente lo incorporó sino que además le da la capitanía sobre cómo ha llevado esta situación con Zacarías López con Ergin Sangüesa quien fue titular en los tres primeros partidos anteriores esto respondió Juan José Luguera decisión difícil sí porque Ergin venía siendo el mejor arquero del campeonato a mi entender no por la valla menos vencida sino por las intervenciones que ha tenido pero Zacarías es un referente del equipo de la ciudad es el capitán y no había podido disputar el puesto sino que volvía de una lesión entonces cuando hay un caso de esto mi sentido común y mi decisión es hablar con los dos respetar un tiempo a Zacarías evaluar su rendimiento y si él tiene actuaciones como la de hoy siendo un jugador tan importante y considerado por mí por el cuerpo técnico por el plantel hablar bien con los dos y una competencia sana contento de tener dos muy buenos arqueros y hay que ir tomando decisiones donde a veces acertamos y a veces no capaz que si hoy perdíamos el partido y usted cambió del arquero es fútbol y la verdad que que lo entiendo por ese lado me pone muy contento por Zacarías me pone contento por Ergin porque la verdad que el compañerismo que ha demostrado la interés y la calidad humana lo pondera y tenemos una competencia muy buena en ese puesto y la verdad que muy contento de tener dos arqueros tan competitivos para esta división con estas declaraciones cerramos el programa de hoy de la marraqueta crujiente el podcast de pasión de multitudes de la radio universal nos encontramos el próximo lunes 13 con todo el análisis del deporte este muco deporte es la serena si no alcanzaste a escuchar el programa de hoy completo búscanos en radio universal punto cl y también en radio universal en spotify nos reencontramos la próxima semana que tengan todos y todas muy buen fin de semana cada mañana de lunes a viernes la marraqueta crujiente el podcast de pasión de multitudes de radio universal presentado por vio y nova somos una empresa de reciclaje de aceite de frutura servicio gratuito para restaurantes hoteles locales de comida rápida ofrecemos el mejor servicio en toda la región en menos de 24 horas retiramos tu aceite vio y nova camino viejo cajón kilómetro 4,5 repuestos marchand cuenta con nueva línea repuestos para motores para todo tipo de vehículos autos camionetas mercado europeo asiático americano hyundai toyota kia chevrolet mizubishi importamos los repuestos que usted no encuentra en el mercado precios sin competencia calidad y seriedad que distingue a sergio marchand una voz autorizada en el mercado automotriz te esperamos en cruz esquina balmaceda en temuco fondo contacto 45 231 7700 celular 997 17 97 17 freemac somos líderes en el sur del país en implementación de equipos para gastronomía manejamos una amplia variedad de máquinas para la industria panificadora y pastelera 35 años de experiencia nos avalan el rubro y nos permiten asegurar una mayor y mejor atención visítanos en manualmont 618 al llegar al lago centemuco y en freemac.cl su próximo vehículo adquiéralo en automotor alexis autos la más completa variedad de marcas y modelos y la mejor asesoría para la compra correcta conozca los vehículos que tenemos a la venta visite nuestra web alexisautos.cl y sorpréndase con nuestro stock estamos a un clic de distancia digite ahora mismo alexisautos.cl la cuadrada pizza una explosión de sabor Huichagüe 180 en Padre Las Casas Martín Lutero 02002 en Santa Rosa Cornelio Saavedra 198 y Avenida Alemania 01690 en Timuco WhatsApp más 569 56 26 47 23 La cuadrada pizza la única cadena 100% de la región Carven crucetas soportes de cardán ópticos y todos los repuestos para su camión Forcargo y Volkswagen repuestos Carven en pleno centro de Temuco Centeno 462 local 2 si no lo tenemos se lo traemos en 24 horas Graphics Sur Temuco agencia de publicidad impresión digital serigrafía profesional y más síguenos en redes sociales arroba graphicsur.publicidad más info en graphicsur.cl al durate 1201 en Temuco Mucha emoción todo el deporte